Hola amigos bienvenidos a este vídeo os voy a decir muy rápidamente dónde encontrar el modelo de nuestro microprocesador simplemente vamos a ir a Windows, pulsamos con el botón derecho del ratón y luego entramos a configuración ya, clic izquierdo vamos a ir a sistema, luego vamos a ir a bajo del todo donde pone información, clic izquierdo aquí ya lo podemos ver donde dice procesador, en mi caso un AMD Ryzen 7 5800H con gráfico integrado A320 nada más nos vemos en el siguiente vídeo y muchas gracias por la visita